Hola, bienvenidos a esta entrevista en vivo nuevamente aquí en el canal de YouTube de Music Artes. Nos alegra muchísimo nuevamente tener una oportunidad de hacer una entrevista como esta. Por supuesto, en este precioso lugar que nos ha abierto sus puertas, Cluster, nada más y nada menos, una de las cocinas más conocidas en nuestro país y deliciosas, por supuesto. Quiero contarles que en esta oportunidad tenemos a unos grandes amigos, primeramente, y segundo, también grandes artistas de los más reconocidos en nuestro país y también internacionalmente con grandes hits, y de eso se trata esta entrevista, donde conoceremos esos grandes hits de esta agrupación musical. Quiero presentarles a nuestros grandes amigos asociados de Music Artes, por supuesto, también Pablo Cristiani y Mr. Fer de los Miseria Cumbia. Van un fuerte aplauso a toda la gente que nos acompaña. Muchas gracias, Pedrito, por esas palabras. ¿Cómo estamos, Pablito? ¿Cómo estamos, Pablito? Fer, qué gusto tenerlos por acá. Sí, pues la verdad, gracias y a Cluster también muchas gracias por abrir este espacio y por darnos la oportunidad y apoyar a los artistas nacionales. Quiero contarles que tenemos también de invitado especial a un gran músico, productor musical, director musical de muchas orquestas, de muchas bandas, una rockola musical. Le decimos también que se sabe, la canción que usted le pide, él se la sabe y seguramente lo vamos a comprobar hoy. Y es nada más y nada menos que el maestro Selvin López, también los teclados, Selvin. ¡Fuerte abrazo! ¡Eso! ¡Bravo! Gracias, Selvin, por estar aquí. Bueno, pues quiero invitarlos a todos los que nos están viendo, que no se olviden de suscribirse en este canal de YouTube, darle también a la campanita para que les avise siempre que estamos lanzando un video nuevo, que lanzamos una entrevista, un livecast. Entonces, síganos, comente esto, también nos ayuda muchísimo para que el algoritmo pues nos encuentre mucho más fácil aquí en YouTube. Así que, muchas gracias, empezamos y qué gusto tenerlos, hombre. Qué gusto tenerlos, al fin. Gracias, Pedrito. No, hombre, el gusto es nuestro. Y gracias también por la invitación para compartir un poquito lo que es nuestra música. Pues excelente. Quiero contarles también, Mr. Fer, es nuestro vocal en Junta Directiva, siempre presente, siempre listo. Por supuesto, un fuerte abrazo y saludos. Todo esto sucede también gracias a una Junta Directiva activa que está siempre trabajando. ¡Eso! 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 Saludos ahí nuestro presidente también, Francisco Páez, que siempre nos acompaña en línea. Así que, bueno, hoy estamos listos para hablar de estos grandes hits. Quiero decirles, pues en lo personal, y no me voy a dejar mentir, Pablito, ni Fer, me encanta la música en mi serie, hemos hecho cosas juntos, ¿verdad? He tenido hasta el gusto también de acompañarlos en vivo, en algunas ocasiones, cuando nuestro tesorero, el gran bajista Jorge Chaluleo, no puede llegar porque tiene otros compromisos. Entonces ahí nos ha invitado. De sus múltiples facetas. Eso, sí, sí, sí. O está tocando con mi serie, o está sembrando tomatitos, bebinos, o Pascua. O diseñando un puente, va. O diseñando un puente, eso sí. Aquel hace de todo, pero saludos para el Chaluleo también. Saludos al gran Chaluleo de los Misteriacombia, va. Por supuesto también tesorero de la Junta Directiva, ¿no? O sea, si no está llegando a revisar todas las cuentas. Sí, ayer andaba ahí también revisando ello. Buenísimo, pues vamos a estar platicando de estos grandes hits. Quiero que ustedes nos comenten un poquito de la historia, de la historia de Miseria. Empezamos por ahí. ¿Cuándo se inicia Miseria? ¿De dónde nace también el nombre Miseria? ¿Quiénes lo integraban en ese momento? ¿Cómo ha ido cambiando, evolucionando? Pablito. Pues sí, a te Pedrito que te cuento. Nosotros estábamos antes en una agrupación que se llama La Gran Calabaza. Se llamaba La Gran Calabaza. Y bueno, yo en ese tiempo estaba con el gran Pablo León, el maje. Con él estábamos terminando la faceta de La Calabaza. Y decidimos empezar a tocar cumbias. Tengo un plano de covers para puro bailongo en los bares. Y después de eso nos invitaron a un campamento de músicos allá en la antigua Guatemala. Una marca ahí de bebida energizante. ¿Así la puedo decir, va? Pues sí, pues sí. Pues Red Bull nos invitó a un campamento. Y bueno, ahí en ese campamento invitaron a La Calabaza. Y ya en su fase final, digamos, invitaron a La Bacteria. ¿Sabes? Sí, se me ahí conocía, Fer. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de empezar a hacer música juntos. Digamos que si se nos ocurre hacer la cumbia de la escoba, entonces yo hago un corito que diga, ¡Ay, escoba! ¡Escoba tan linda! ¿Va? Y entonces ya Fer empieza bien. Y aquí... Quiere que siempre, con suave yo la agarre. La escoba con ella se barre. Me limpia la casa, limpia el hogar. Es mi escoba, como no la voy a amar. Escoba, escoba tan linda. Por decirte así, va. Te la quiero. Siempre como familia. Y así, así sucede una cumbia, vamos. Pero yo me quería concentrar en el coro. Quería que Fer se concentrara en el desarrollo de los temas. Y sin tanta cosa lo entendimos. Nos encontramos en que nuestra primera canción tuvo mucho éxito. De hecho, es como la más famosa. A mi gusto y a mi vista. No se acabe el amor, que tuvimos el honor de grabar una versión en salsa muy linda con usted. Sí, por supuesto. Es una canción que ahí sí que salió el puro corazón, ¿verdad tú? Y yo llegué con el gran Tuco Cárdenas, que es nuestro productor. Y le dije, mira, tengo esta canción y está en estas notas. Y una vez para dejar claro lo de las regalías. Y él me dijo, oh, qué bonito. Lo que tiene Tuco es un tremendo productor. Y él ya la decoró. Pero sí, digamos, que no se acabe el amor. Fue algo muy... Pasó en ese momento, pues. No fue planeado ni nada. Yo ni siquiera sabía que podía componer. Pero ahí me... Con esta no se estrenamos. Hay varias historias que tienen la misma frase, ¿verdad? Pasó en el momento y eso no fue planeado. Pero pasó y nació la canción. Sí, me recuerda a mis hijos. No, pero sí, ¿verdad? Bueno, les vamos a cantar un pedacito. Cuando sientas que no hay sentimiento Y a la leña le hace falta fuego Y una duda te provoca el necio Y que la luna tiene un nuevo dueño No hagas caso Quítate de en medio A la loca Sácala del sueño Esa duda Sírva de pretexto Ponle ritmo Y movimiento al cuerpo No se acaba el amor Que ahora siento por dentro No se acaba el amor Te lo juro, no mien No se acaba el amor Solo cambia de tiempo No se acaba el amor Solo cambia de olor Miseria Te rompiste el corazón Cumbia para el alma Con sentimiento Amor Cuando sientas que no hay sentimiento Y a la leña le hace falta fuego Y una duda te provoca el necio Y que la luna ya tiene un nuevo dueño No hagas caso No hagas caso Solo Quítate de en medio Y a la loca Sácala del sueño Esa duda Sírva de pretexto Ponle ritmo Y movimiento al cuerpo No se acaba el amor Que ahora siento por dentro No se acaba el amor Te lo juro, no mien No se acaba el amor Solo cambia de tiempo No se acaba el amor Solo cambia de olor Pensando en el amor Y si podía ser eterno Estando en esta tierra Entre el cielo y el infierno Si el sentimiento no funciona El corazón no reacciona ¿Acaso el amor evoluciona? Y es que el amor No conoce la suerte Lo padece el débil Y lo vive el fuerte Pensamiento inerte Que en tu mente se divierte No Lo eterno no conoce la muerte Un sentimiento en vano Se desvanece El amor puro no perece Crece, no desaparece Existe para todos Pero quien lo merece Que si no amo Que si no me aman Que si busco Me buscan No es porque ya no me llaman Si reclamo Me reclaman Que si soy de estos tipos Ego y tatura Mierda No se acaba el amor Y ahora siento por dentro No se acaba el amor Te lo juro No miem No se acaba el amor Solo cambia de tiempo No se acaba el amor Solo cambia de tiempo No se acaba el amor Oh no No se acaba el amor No se acaba el amor Oh no Oh no No se acaba el amor Solo cambia de color No se acaba el amor No se acaba el amor No, y tenemos todo este lindo público también aquí en Cluster Gracias Y que aparte de todo Para que ustedes sepan Pronto van a estar aquí también en Cluster Ahí Pablito Háblanos un poquito de eso Sí, bueno Tuvimos ahí el acercamiento con Bea Y pues ahí vamos a tocar aquí el día miércoles 15 A partir de las 4 de la tarde pueden venir Va a ser temprano Porque ya sabemos que tenemos un poquito de restricción con la hora Pero van a poder venir a comer un delicioso fondue A comer un rico vino A tomar una rica copa de vino Y bueno, también a bailar cumbia Estamos muy contentos porque sabemos que Cluster Es un restaurante muy Muy principal De la comida guatemalteca Y así que Estamos contentos que se viste de cumbia el miércoles 15 Así que están invitadísimos Eso no se lo pueden perder el miércoles Nos vemos el miércoles 15 Ya sabe, apártelo En Cluster Tenemos que sugerir a Cluster En el menú un fondue con chicharrón Eso Porque eso nos lleva a este próximo tema también Que es otro de los grandes hits Que ha tenido la historia de miseria ¿No? Sí De hecho, Pedrito Como le comenté No se acaba el amor Pegó con tubo Y fue como la primera Que hicimos Y teníamos el reto De volver a hacer algo como parecido Pero ¿Cómo lo lográs? Si ni siquiera lo imaginás ¿Con si se acaba el amor? Sí, sí La verdad es que sí Claro No, solo cambia de color La verdad que Siempre hay amor ahí para dar y para recibir La cosa es de que yo le dije a Fer Voy a dejar que el pedacito lo cuente Fer Porque Pues yo fui con Fer Y le dije a Fer Fíjate que tengo una canción Le dije que Se llama chicharrón con pelos Y entonces habla de él Ah, la no Vos me dijo Fíjate que Nos venimos de hacer una canción romántica Y con bonita letra ¿Por qué vas a hacer algo así? Y va a ver que me la rebotó Muy interesante Pero la verdad es que la canción Nosotros la tocamos en un evento Improvisando prácticamente Y tuvo un buen efecto muy interesante en la gente Y la gente bailaba Entonces Pero yo también pensaba eso Pensé que El tema de hacer música comercial O que se escuche mucho Era hacer algo romántico Algo más suave Algo que pudiera ser de amor tal vez Y habíamos fusionado bien la música Y habíamos hecho bastantes temas románticos Que habían como que agarrado un buen auge Entonces yo le dije a Pablo No sé, hombre Es que muy raro Muy loco Tal vez Pero al final de cuentas Me sorprendió La verdad me sorprendió bastante Porque fue la canción Que más Más y más y más Se escuchó Y todavía se sigue escuchando Por todos lados En las fiestas La gente la pone En el interior de la república También tuvo mucho auge Y bueno Contentísimo A mí en la calle Cuando me miran Y no me saben mi nombre Me dicen ¡Ey! Ya ve a Chicharrón Ajá A Chicharrón Y hago caso Excelente También pasó algo Me acuerdo Y Pablo no se acuerda Pero yo siempre lo cuento Que hice un rap Para esa canción Y aquel me dijo No, fíjate que Siento que tienes que rapear Más rápido Está muy lento Y no sé No le gustó Yo me enojé Porque dije A la gran No puede ser que no le guste Va, pero voy a hacer Este otro Y hice el otro Y ese le pareció mejor Y la verdad Lo mejoré bastante Y la verdad Que también gustó Esa parte Aparte del video Pues o sea Yo siento que Es una suma De muchas cosas Chicharrón con pelos Creo que la idea original De Pablo Cristiani Le dio un buen Buen camino Pero también Con el video Terminó de Posicionarse Digámoslo Si no hubiera tenido Ese video Creo que no hubiera tenido El mismo impacto Es un comentario Es un super video Se hizo viral Si, Domingo Lemus Ahí también le puso Mucho cariño Yo en ese tiempo Estuve trabajando En el Palacio Nacional Y entonces Iba a comer al mercado Todos los días Me pedí una enamorada De esa magia Vamos De ver el corazón De tu pueblo Ahí va Ahí está realmente El corazón Y el sabor El sabor Todo Entonces ahí Yo me pedí una enamorada Del mercado central Y bueno También de alguna forma Es importante Mencionar De que Cuando le tocas La identidad Al Chapin El Chapin Saca el pecho ¿Verdad? Entonces De igual forma Como en un partido De fútbol Que tal vez Ya sabemos Que nos toca Contra Costa Rica Y que siempre Nos han ganado Ahí vamos Vamos Con el sueño De ganar Cuando hay una canción Que te representa Automáticamente Te la echas Al corazón Vamos Y eso Sucedió Con el chicharrón Con pelos Aparte de ser Una canción Pues también Con un poquito De doble sentido Que nos caracteriza A todos nosotros Pues es una canción Que da risa Entonces nos encontramos En este momento En ese momento Que pegó Que llegaba Una maestra A mí una vez Me abordó Y me dijo Mire usted Fíjese que Mis alumnos Cómo cantan Chicharrón Con pelos Y yo quiero saber A qué usted Se refiere Para no regañarlos Entonces yo le dije Pues es una comida Va usted Solo que a veces El cochito No lo rasuran Bien por tiempo Y le dije Yo ahí Y ahí sale Con un pelito Pero es solo Una comida Ese chicharrón Y entonces Se quedó viendo Se rió conmigo Y entonces Yo pero le di La explicación real ¿Verdad? Porque eso era Pero siempre El doble sentido Está dentro Del corazón Del chapín Y ahí Y por ahí Se fue Va a mí No sé qué Va a ver A los gritos Cantando Chicharrón Con pelos Me llega Pero Pero Nunca nos imaginamos Que el chicharrón Con pelos Si iba Como a decirle A la gente Miseria Cumbia Van Existe Y se va a quedar Aquí Haciendo cumbias Lleva sello De Miseria Y también De ser el grupo Que como que Implementó Lo que nosotros Llamamos La cumbia chapina Esa cumbia Que se ve Que es de Guatemala Tanto en su sonido Como en su folclor Y que después Fue replicado Bastante bien Por otros compañeros Saludos Excelente ¿Me entiendes? Al final de cuentas Eso es algo Que Pablo no menciona Pero que si es Un producto pionero Dentro de la música Guatemalteca Que fue muy bien recibido Marcó un estilo Digamos a lo más cercano Al rock nacional También ¿Verdad? ¿No? Sí Sí Gracias a Dios Sí Como la Como dijeron Como aquí hay cumbia También ¿Verdad? Algunos rockeros No les gustó ¿Verdad? Otros hasta la bailan Y tienen su mente abierta Nos ha pasado Hay otros Se nos cambian La música fea Bueno te gusta Pero la verdad Que si gusta Pero Lo que si es Es bien tremendo Pedrito Es que Ambos temas Explotaron Como en la misma época Y Y nosotros No No lo sabíamos Yo ni siquiera sabía Que podía hacer música Mi música Tú que eres Un Músico muy virtuoso Porque todo el mundo Lo sabemos Sabes que el chicharrón Con pelos Lleva dos notas Y no se acaba el amor Lleva cuatro notas O sea es algo Que si realmente Es muy simple Pero a la gente Le gusta Yo disfruto Que estamos en el 2021 No se acaba el amor Salió en el 2012 Y el chicharrón En el 2014 Y la gente La sigue cantando Como que si fuera Una canción así Nueva Vamos Y yo digo A la puchica Tan famosa Como Cluster Tan famosa Como los fondue de Cluster Como los fondue de Cluster Y que Que importante Es para todos Los que nos ven Es también El trabajo Que representa Hacer una canción O sea No solo la creatividad Que definitivamente Es primordial La materia Prima de esto Sino también La inversión Que se hace Al crear Un fonograma Y por eso Es la importancia También que Que lo sepamos Porque establecimientos Como Cluster Que reconocen El derecho Tanto El derecho Conexo Que nosotros Representamos También desde Musicartes Para intérpretes Y ejecutantes También reconocen El derecho De los productores Fonográficos A través de La adquisición De la licencia De nuestra sociedad Hermana A Jimpro Que ahí La mitad De eso De esa percepción De ingresos Va para Para nosotros Los artistas Y como bien Decías Pablito Pues ha sido Un ingreso Importante Tiene 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 Ese Ese peso Ese peso De hacer canciones Que se lleguen A escuchar Y que establecimientos Como Cluster Que seguramente Han sonado Muchas veces Pues que Que sepan Que eso va A las manos De los artistas ¿No? Si Definitivamente Es como El diseño De una máquina Bien perfecta Para poder Meter a los músicos Dentro de la Dentro de la ecuación De la sociedad ¿Vamos? Porque Cuando un Usuario Como Cluster Cumple con su Con su Compromiso Ante la sociedad De gestión Colectiva De pagar No solo Está En orden Con la sociedad De gestión Colectiva Sino que Está bendiciendo A los músicos Nacionales Y nosotros Lo único Que tenemos Que hacer Es tratar De hacer Muchos contenidos Llámese Canciones De calidad Para que ellos Tengan Para programarlas Y de alguna Forma Si Cluster Tiene Bastantes Canciones Nacionales Que puede Poner En vez de Ponerlas Internacionales Llámese Bad Bunny Chente Fernández Y todos ellos Que ya están Nadando en pisto Tienen opciones De poner Música Nacional Y de esa Forma Nosotros Estamos Dentro De la Dentro De una Máquina Llamada Sistema Para mí Es Es súper Genial Y lo Agradezco De verdad Tuvimos la Oportunidad De acompañar Para la Entrega De una Licencia Recientemente En un Taller Donde Donde Resulta Que la Realidad Es de que La música No es Indispensable Para ellos Vamos Pero la Ponen Estamos Entrando Dentro De una Modalidad De educación Donde ellos Ya educados Pagan su Derecho Y nosotros Como artistas Nacionales Estamos Súper Bendecidos Lamentablemente Pues si no es Queja Pero Los sistemas Que ya Existen No han Estado Funcionando Correctamente A favor Del artista No voy A decir Ningún Nombre Porque Luego Luego Me Linchan Virtualmente Me demandan Pero Yo si De verdad Que aprecio Mucho La labor De Music Artes Y Ajim Pro Yo me Siento Parte De Yo me Siento Dentro De eso Y me Siento Súper Motivado A hacer Más Música Y más Contenido Porque Aquí hay un Lugar Donde Si funciona Entonces De verdad Que Todos Somos 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 De Este Buen Plan Social Que Nos Está Apoyando A nosotros A los Músicos Y hoy Le agradezco Enormemente A Cluster Y a todos Los usuarios Que cumplan Con su Pago Porque De esa Forma Nos Están Dando Una Gran Bendición A los Artistas Nacionales Bueno Buenísimo Casi Lloro Yo Casi Lloraba Aquí No pero Es Verdad Que es Cierto Cada vez Que tenemos La oportunidad De decirlo Y cada vez Que tenemos Una entrevista Impulsamos También Que El consumo De la música Local Porque Así como Digamos Se 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 pide el consumo De Nuestro frijol Nuestro arroz Nuestra azúcar Tanta Promoción Tanta campaña Para consumir Nuestro producto Local Nuestra agricultura La promoción De Nuestro turismo Digo Pues También hay que Promover el consumo De Nuestra música Imagínense Esa mezcla De La promoción De Un turismo Cultural También Con tanta Variedad De música Hoy Por hoy En Guatemala Se produce Música Con estándares Internacionales De calidad Impresionantes Yo a la música La metería Allá en la canasta Básica Pedrito De una vez Porque creo Que nadie Puede vivir Sin música Tenemos que Aceptarlo Y entonces Dentro de la canasta Básica De la música Digamos También hay Como tú dices Fruta de afuera Y fruta de acá Y qué mejor Que consumirlo Chapin La verdad Es que Fer no me dejará Mentira Donde vamos Hay música Donde vamos Donde vamos Pues también También lo importante De tratar Que se quede Un poco En Guatemala Que se quede En Guatemala Para Porque eso Nos aporta A todos Si nosotros Los artistas Podemos recibir Un buen Un buen Pago Por nuestros Derechos Vamos a venir A consumir A Cluster Seguramente Se regresa Yo en apoyo A eso Quiero decir De que Al final Pues La Radiodifusión Nacional Contra la Internacional Pues no es Una cosa Que nosotros Que nadie Tenga la culpa Simplemente La música Internacional Existe Y es tan fuerte Con su industria Que nos para Llegando a nosotros De una u otra Forma Y pues la Nacional Existe mucho Pero cuesta Que se la hagamos A llegar a la gente Y de alguna U otra forma También La lucha Debe de ser De equiparar Un poquito Ese número Y que por cada Canción Internacional Que suene Que entre Una nacional Yo creo Que eso sería Una gran bendición Al momento Yo con el Shazam Me he hecho Ciertos Estudios Y cuando voy Shazameo Diez canciones A veces Tenemos suerte Que de las Diez Una nacional Suene Y a veces De las Diez Las diez Son Internacionales Yo quiero Recalgar La gran labor De nuestro Colega Y presidente Francisco Páez Porque Él A la par De ustedes Lucharon Para que nosotros Podamos tener Por el momento El beneficio De percibir Un poquito Más De lo que Realmente Es Pero ¿Qué va a Pasar Cuando ya Llega el Momento Real? Si no Tenemos A la Gente Educada Para que Nos Apoye Poniendo Música Nacional El Número Real Que se Que se Va a Quedar Aquí Es Muy Poco Entonces Es Una Lucha Que Tenemos Desde Hace Años En Este Año Yo creo Que Ya Vamos Mejor Pedrito Y Yo pues Le pido A la Gente Que Es Usuario De Licencias Y También A la Que no Es De que De alguna Forma Trate De balancear Su Playlist Y Que ponga Un Poquito Más De Música Nacional Para Que Esto Siga Quedándose Acá En Casa Aparte Como Los Grandes Hits De Miseria Si Como Por Ejemplo El Suricato El Suricato Ese es Otro Otro Hit Otro De Los Grandes Hits Que Que Pienzan Usted Yo pienso Que También Que Si Y Es Importante Mencionar Algo El Fer No Me De Mentir De Que Al Miseria También Ha sido Una Gran Bendición Para Muchos Músicos Que Hemos Pasado A Dar Nuestro Aporte Y La Canción Del Suricato Es Muy Particular Porque Esta Canción Es Original De Renato Saludos Saludos Para Renato Valver Fundador También De Miseria Mison Pero Ahora Es Solista Siempre Pasan Un ratito Aquí Y Se Desesperan Y Después Se van A Solista Va A Cumplir El Su Buenísimo Buenísimo Pero El Renato Puso Su Granito Y Siempre La Producción Muy Muy Acertada De Tuco Cárdenas Hicieron Este Temazo No Se Si Podemos Echarla Ahí Maestro Selvin Bueno Pero Esta Es la Cumbia Para Bailar Un remix Muy Bien Buenísimo Buenísimo Esto es Los Miseria Cumbia Van Ajá Desde Cluster Gracias A Music Artes Por la Entrevista Y por El Cariño Dice Te esperé 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 Cumbia chapina Te esperé Como su rigado A solas con la luna y con el sol doce horas después Ya no queda ni el olor, sudor y roce de tu piel Hasta mi hermana ya no quiere nada Mi hermana ya no quiere nada Mi hermana ya no quiere nada Solo tu querer La otra noche te esperé Aunque no bajo la lluvia Pero si más de mil horas Como esperan buenos hijos Toda la señora Así como el presa Espera salir de prisión Como el fondo La va a muerte Espera por su inyección Como los brasileños Esperan el ganaba Como la reina de belleza Espera la va mundial Así como un alcalde Espera su reelección Con la puerta del anciano Espera su reelección Su rigado ya no quiere comer Su rigado ya no quiere vivir Su rigado ya se quiere morir Su rigado se empieza a despedir Su rigado ya no quiere comer Su rigado ya no quiere vivir Su rigado se empieza a despedir Su rigado ya se quiere morir Cumbia Te esperé Como un surigato A solas con la luna y con el sol doce horas después Ya no quedaría el olor sudor y roce de tu piel Hasta mi almohada ya no quiere nada Mi almohada ya no quiere nada Mi almohada ya no quiere nada Solo tu querer Te esperé como espera su presa el lince Como una niña espera por su fiesta de quince Como la embarazada espera por dar a luz Como miles de cristianos el regreso de Jesús Como el pobre espera para ver que cambia su entorno Como esperan a noche un joven para ir a ver porno Te esperé Te espero y te esperaría aún más Estilo anciana loca en el moñete San Blas Su rigado ya no quiere comer Su rigado ya no quiere vivir Su rigado ya se quiere morir Su rigado se empieza a despedir Su rigado ya no quiere comer Su rigado ya no quiere vivir Su rigado se empieza a despedir Su rigado ya se quiere morir Este es mi show Este es mi show Este es mi show Esperé Como su rigado A solas con la luna y con el sol doce horas después Ya no queda ni el olor, sudor y roce de tu piel Hasta mi almohada ya no quiere nada Mi almohada ya no quiere nada Mi almohada ya no quiere nada Solo tu querer ¡Uy! Eso Lo bueno de tener músicos, personalidades musicales Personajes musicales como Selvin López Es que alimenta muchísimo la armonía Por ahí oímos un quinto grado Por la quinta, novena aumentada Es bárbaro Sí, no, Selvin es tremendísimo Fíjate que cuando vamos a cantar me dice ¿Cómo se siente? Yo le digo ¿Y este por qué me pregunta eso? Traeré cara de triste Yo le digo Bien Selvin Pero de la garganta Ajá, más o menos Yo se le bajo Y cuando siento Estoy cantando Uno o tono y medio Abajo de la canción Sin darme cuenta Pedrito Y ya la estoy cantando Ya más tranquilo Entonces Selvin es Una belleza Una belleza Para mí él es de verdad El mejor pianista de Guatemala Sin duda alguna Selvin Desde Santa Lucía Cozumar Guapa Eso Eso, talento nacional Tiene un gran gusto Tiene un gran gusto De verdad Sobre todas las cosas Están inscritos en Music Artes Y también agradecer Toda la gestión que hacen Para todos nosotros Que es muy importante Y sobre todo Ser amigo de Pedro Desde muchos años Muchos años que hemos tocado juntos ¿Verdad mi querido hermano? Ah sí Ya hay kilómetros Hay kilómetros Ya hay kilometraje Aquellos son tan amigos Y tan salseros Que dijeron Queremos una esposa cubana Los dos Sí, hombre Los dos Los pusimos de acuerdo Era tanto el amor A la música Salsa Bueno, hablando Hablando pues De la música de Miseria El otro día también Quiero compartirles Ya aquí en cámaras Y que estamos todos confesando Hablamos un poquito también Con parte de los músicos De Miseria Y miramos una preocupación Muy grande Hay varios eventos Con las voces De los Miseria Y ahora íbamos a hacer también Un par de eventos Con los músicos De los Miseria Íbamos a hacer El karaoke miserable De Miseria Así se pueden dividir Dice Si las voces Llevan la música grabada Pues los músicos Van a llevar Las voces grabadas Dice Siempre con el grupo completo En todos los shows Primeramente No hay problema Dice que va a ir Chaluleo Va a ir solito Con las voces Y con Perea Chalo y Perea Al final Yo te digo algo Que si ha sido Una situación de tensión Entre todos Porque pues nosotros Con Miseria Somos Confesiones Somos ocho Y bueno Yo quiero mencionar Algo importante Y serio Este año Falleció el papá De Fer Fer tuvo un año Muy muy difícil Y su papá Convalesció Todo el año Y entonces En algún momento Si Fer me dijo Mano Yo necesito Trabajar Mi papá está mal Necesito trabajar Tenemos que hacer algo Y bendito sea Dios Siempre hemos tenido Las ideas Ahí en la mente Y algo sirve Tanta Inspiración Verde Y la cosa es de que Quedamos en que Hiciéramos el plano De las voces De los Miseria Con Biaban Y le entramos a eso Cuando sentimos La gente le gustó Porque es como Lo que estás viendo Solo que digamos Que parados Y con el güiro Y entonces al final Es alegre Pero no No es la intención Como de que ellos No estén tocando Sino que En inicio Si fue por Por ayudar a Fer Y porque también Yo lo necesitaba En la pandemia Estábamos un poquito Sentados Hoy Que ya estamos En el mes de diciembre Te puedo contar De que Tenemos 18 toques Con la miseria completa Y ya solo 7 toques Con las voces de miseria Bendito sea Dios Tenemos 25 toques Este mes Es 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 ya una particularidad De nosotros Porque Nos gusta chambear Y cobramos Según el cliente Tratamos de investigar A que se refiere El evento Y a eso Según cobramos Es decir No siempre Es una cuestión No más económica Sino que también sabemos Que en cada presentación Hay un fee Para nosotros Hay un menú Hay un menú De cosas Una proyección Solo poner la fotita Y estamos aquí Bueno Ahorita no se podía Porque la pandemia No te convenía Poner esto Y tocando Que la gente ponía mano Pero ahorita realmente Si ya también Y lo digo en serio Todos deberían de vacunarse Vamos Yo creo que Yo sí creo En esta cuestión Del rebaño Y entre más gente Ahorita Pues estamos aquí vacunados Yo me siento más Más seguro Entonces Por ahí debiéramos De ir Tomando esa responsabilidad Hay que hacer la cumbia La vacuna Bueno ya la hicimos Ya la hicimos Ahí está sonando Se la hicimos a Lix Y es una versión Del chicharrón con pelos Y dice No dejes vacunarte Después de vacunarte No dejes de cuidarte Sí Ahí está La verdad que también En ese sentido Pedrito Hemos sido muy bendecidos Hemos trabajado también Y coqueteado Con la publicidad Este año Trabajamos varios Proyectos de publicidad Hicimos una canción Para Tortrix Una canción Para Siete Caldos Otra canción Para Elix Para que se vacune Acabamos de hacer Una canción Con versión Del Rum Moto Moto De Siete Muecas Para J.A. Vázquez Que tiene un aceite Para motos Y al final Eso también A mí me dice Que vamos En el camino correcto Porque si A la misma industria También quiere Un pedacito de eso Vamos bien Yo siento que es Como decías tú Un menú Que uno puede Ofrecer Y hacer presencia En esos manos Una tremenda bendición Algo al menú De Cluster Hoy faltó La módiga En el menú Saludos a Siete Muecas Se dijo Que viniera Que estaré Soltero Aventurero Y no Es que había venido Ya tuvo su momento Ya tuvo su momento Pueden buscar Aquí también Aquí nuestro canal De YouTube Entre varias cosas Hay más entrevistas También con más artistas Y bueno Quiero regresar también A hablar de estos hits Porque el tiempo Se nos va Y camina rápido Pero Dentro de tantas historias Y podemos decir Tantos hits Porque Casi que Canción que sale Canción que gusta Canción que se consume Gracias Y que no me voy a dejar Mentir Pues toda La gente aquí Linda De Cluster Que aquí los vemos Detrás de cámara Bailando Van llevando los platos Con mucho más estilo Van bailando cumbia ¿Verdad? ¿Verdad? Sí llevan Hasta mejor Se mezcla el quesito Porque cuando lo Va batido Ahí Para bajar Ya va con Un poco de cumbia Ese quesito Así que Hablemos un poco De La cumbia Para bailar Porque eso Todas las que hacen Pues vemos a todos Bailando Pero esa va Con mensaje especial ¿No? Sí bueno La cumbia para bailar Te soy sincero Pedrito Viene de antes La cumbia para bailar Fue una creación De La Gran Calabaza En conjunto La hicimos con Domingo Y Lemus Y con Carlos Hernández El Gordo Ellos hicieron la música Y de las 50 canciones Que hicimos con La Calabaza Fue la única Que me dijeron Ah pues hace la letra Yo dije Yo quiero hacer la letra Domingo me dejó Una buena guía Para hacer la letra Agarré bien Las palabritas De él Las acomodé Y ahí me estrené Yo como compositor Por primera vez Pero yo solo dije Me dejaron hacer una letra En ese tiempo No existía Mucho Para nosotros El tema de regalías Eso vino después Y bueno Nosotros acordamos Con ellos De que De que la íbamos A dejar En nombre En nombre de Calabaza Pero que yo podía Hacer también Mi versión Así que hice Mi versión En La Miseria Y le llamamos Y le llamamos nosotros El remix Y Fer también grabó Un rap Por ahí Y nos la trajimos Como de una década Para de atrás Para acá Y hoy por hoy Es la canción Que no puede faltar ¿Verdad? En nuestro show Porque la gente Se identifica mucho Con ella Vuelvo y recalco Que toda la gente Que ha pasado Por la miseria De alguna u otra forma Ha quedado Con una bendición Gracias a su aporte Este es un aporte La cumbia para bailar Dijera yo Que es un gran aporte De lo que yo aprendí Viví con La Calabaza Y con Domingo Lemus Y con Carlos Hernández Al final te soy sincero De que somos muy amigos Con ellos todavía Nos hablamos Nos saludamos Nos extrañamos mucho Pero cada quien Tomó su propio rumbo Y sin duda alguna Yo no me quería quedar Sin recordar De por vida La Gran Calabaza Y la canción Que más Hace remembranza La Gran Calabaza Es La cumbia para bailar Y grandes maestros Saludos por supuesto Saludos a ellos Hablemos Al Gordo ¿Verdad? ¿Quién más ha participado? Hablemos El Mae El Mae El Mae Fue casi que Cuasi fundador De los Miseria Cumbia Van Y bueno La verdad es que todos Juan Pablo Perea También siempre Ha aportado Sus Sus guitarritas Chaluleuca Casi que ha grabado La mitad de todos los bajos Así que Es una labor Yo quiero pedir una pausa Al maestro Selvin Quiero pedir una pausa Al maestro Selvin Porque Vamos a A terminar Con este tema Pero No sin antes Agradecer a Cluster Y quisiera Ver si producción Me deja por ahí Aquí los artistas Nos dejan Yo quisiera invitar A ese personal de Cluster Que ha estado bailando Y bailando Y bailando Para que terminemos Para que terminemos Esta entrevista Con Con una gran canción Un gran bailongo Y disfrutando Y disfrutando Un poquito De eso Nuevamente Pues agradeciendo A Cluster Por este espacio Agradeciendo Agradeciendo Que tienen Y han adquirido Su licencia Por comunicación Pública De fonogramas Así que bueno Nosotros terminamos Esta entrevista Con la cumbia Para bailar Con nuestros amigos Y asociados De musicartes Pablo Cristiani Mr. Fer Selvin López De Misteria Cumbia Van Hasta la próxima Nos vemos Sí Pronto Así que todo el mundo Invitados A bailar aquí Con nosotros Somos los Misteria Cumbia Van En Cluster Vamos a pedirle A todos Que hagan Las manos para arriba Vamos a hacer Una bulla cumbiera ¿Están listos? Sí Eso Sube la mano arriba Dale Sube la mano arriba Sube la mano arriba Dale Sube la mano arriba Sube la mano arriba Dale Sube la mano arriba Ajá Yo juntaba Con la dicha De aquel día En que tu amiga Me quería Me quería Ver bailar Es que Cumbia Pa bailar Es que Cumbia Pa gozar Medo la música Seguía Y a la mano Me metía Me metía Por detrás Es que Andaba Para bailar Es que Andaba Para gozar Yo andaba Como loco Yendo a los aviones Pasar Por fumar Ella quería Cumbia Un día Pa bailar Eso Báilele Báilele Bailando La cumbia Chapina Eso Arriba Arriba La música De Guatemala Salud Especial Para Siete Muecas Yo no contaba Con la dicha De aquel día En que tu amiga Me quería Me quería Ver bailar Es que Andaba Como loco Yendo a los aviones Pasar Por fumar Ella quería Cumbia Yendo a los aviones Yendo a los aviones Muecas Muecas Vamos aで H руки Eso, bueno al centro todo el mundo, una ruedita, eso que pase la chica Hey, 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 hey Eso Wendy, báilele, uy Eso, bailando Ajá, vamos a irse a ver Ella no quiere ranchera, se pone a tomar Ella no quiere electro, no quiere bloquear Ella no quiere meta, se pone a mochar Lo que solicite cumbia, cumbia le voy a dar Ahora un marrón Ella no quiere balada, no quiere llorar Ella no quiere re que se pone a fumar Ella no quiere lo que todo, no quiere perrear Lo que solicite cumbia para bailar Yo andaba como un loco Viendo a los aviones pasar Por fumar Ella quería cumbia, cumbia pa' bailar Hey, 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 eso, báilele Ella quería cumbia, cumbia pa' bailar Así que ya saben, nos vemos aquí el 15 de diciembre Ella quería cumbia, cumbia pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar Cumbia Nos esperamos aquí en Club de la Zona 10 En la 14 calle Eso Te Eso Eso Y Eso Gracias.